La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología presenta Innovando con el Dr. Fibio. Hola, soy el Dr. Fibio. Hoy vamos a conocer el ecosistema estatal de innovación en Morelos. ¿Te imaginas a miles de personas trabajando en más de 100 empresas de base tecnológica y científica? Pues en Morelos esto es posible porque la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología coordina acciones entre los sectores empresarial, gubernamental, académico y social para que nuestro estado sea la mejor entidad para invertir en innovación. Las áreas de oportunidad son tecnologías de la información y comunicación, energías renovables, biocombustibles, biofarmacélicos, y servicios especializados. Aquí existen las condiciones necesarias para el desarrollo de la industria y el comercio, asados en el conocimiento.